Estamos de nuevo para Canal 11, bueno, un gran show. Bienvenida nuevamente a la provincia de Entre Ríos. Bueno, un placer, es que había mucha expectativa, porque sé que es una fiesta que viene creciendo año a año. Ustedes tenían una gran responsabilidad esta noche. Sobre todo rogaba que no llueva, porque estábamos sabiendo que el clima por ahí no iba a acompañar, así que creo que eso pasó, no llovió y pudimos disfrutar, ¿no? La verdad que estuvo muy bueno. Lo tenemos visto cocinando a través de los videos. ¿Cómo es el guiso de Soledad Pastoruti? Yo siempre digo que cocino con lo que hay en casa, ¿no? No, no, no soy una persona que va buscando los libros, que pregunta cómo tiene que hacerse. Soy como bastante intuitiva para cocinar, lo mismo para la música, para todo, pero si hago esto, a mí me gusta mucho que hizo de lentejas. Es el que más hago. Y depende lo que tengo en casa, ¿viste? A veces, y depende también quién está a comer, porque por ejemplo a las nenas mucho si les pongo la zanahoria no les gusta, y entonces a mí sí me gusta. Depende también qué carne consigo, qué carne tengo, ¿viste? A mí me gustaba la carne exportadita, tipo el cubo, pero si hay carne picada, no tengo la otra también. Bueno, yo hay que resolver. Cuando uno es ama de casa, resulta. Hola, bienvenido a Entre Ríos. Quería primero preguntarte cómo te sentís de estar en esta localidad tan linda y qué sentís cuando ingresabas al Pingo, porque cuando nosotros venimos ya nos sorprendimos de la cantidad de gente que se acercaba. ¿Qué pasó a vos? Bueno, primero que me dijeron que la cantidad de habitantes que tiene y ver toda esa gente ahí, que es como tres veces más, cuatro veces más, no sé, no sé sacar las cuentas así a ojo, pero es maravilloso. Yo ya había visto mis imágenes de la fiesta con los drones, que ahora todo el mundo puede publicar con las redes sociales, si uno se entera enseguida. Ya conozco mucho de esta zona porque la han recorrido. Pero digo, en los últimos años aquí no hemos visto mucho turismo. Tenía gente amiga que ha venido de turismo acá y que me contó de la maravilla. Y la verdad es que es muy linda. Yo no llegué tan de día como dice, querido. Anoche tuvimos dos presentaciones, no hubo una dos. Una de Teatro Coliseo presentando el disco natural. Y más tarde tuve otra pista privada. Así que no pude venir con el tiempo que hubiese querido. Pero la verdad es que la calidad de la gente al llegar fue maravillosa. Nos hicieron muy bien, con comida nos esperaron. Y subir al escenario y cantar fue un maravilloso también. ¿Un mensaje para todos los Entre Ríos otra vez del ONCE? Bueno, qué decirle. Entre Ríos es una provincia, como dije, arriba del escenario, que a mí me vio crecer realmente. Incluso antes de subir a Cosquín yo ya venía a poblaciones de Entre Ríos a probarme, como quien dice, ¿no? A golpear las puertas. Siempre me recibieron con mucho cariño. Siempre hubo un espacio para mí acá. Y sigue habiendo, que eso es lo que más me sorprende y lo que más me halaga. Agradecerles, desearles lo mejor. Se viene a este año. Se ha sido un año complejo. Un año no solamente para la Argentina. Yo siento que el mundo está viviendo un momento raro. No sé si es un cambio de paradigma. Uno no sabe ni cómo analizarlo. Creo que hay que esperar a que pasen algunas cosas y con el tiempo ver hacia dónde va este mundo loco en el que vivimos. Y eso por ahí a mucha gente la bajonea, ¿no? El no saber, la incertidumbre. Quiero decirles que, bueno, que no caigan en esa, que sigan para adelante, que debemos ser un país maravilloso, que somos gente maravillosa, que somos capaces de superar un montón de cosas y, bueno, decirles lo mejor. Yo creo que si hay salud y hay ganas, el resto todo viene así como por añadidura, como quien dice. Y yo soy una cantora del pueblo, así que acá estamos para todos ustedes. Siempre mi música va a estar. Muchas gracias. Gracias por emocionarnos con tus canciones, porque realmente la gente está bien. Sí, nos escuchábamos a la gente. Es muy lindo, ¿verdad? Pero la gente se prendió muy bien. Yo quiero agradecer a la gente, ¿verdad? Que tuvo como la oreja para prestarme, porque hoy vinimos a presentar muchas canciones nuevas que no habíamos tocado en festival, entonces, que ven, esa paciencia no se tiene en todos lados. Hoy acaban de sentir muy cómodos. Se te notan. Gracias. 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 Gracias.